El nivel de los 37 Ey, escucha Esto es SYNC tío 2005 2006 2007 2008 2009 Rápido por pasión no me aferra el millón Pues no me arrodillan del Dios, mamó la crisis Nada hará doblegarme, no saben siempre que el último ríe mejor No venderé mis ideales porque tú digas que la fama a la puerta me llamaría Si mis letras yo cambiaría, mejor callado Y soltar vanidades, mira, el futuro se aproxima Vienes fuerte y nada teme, mal es que del escenario dos años Poco tiempo para un chico que vive de sueños Hay que frenar a veces para respirar, normal No somos robots humanos, por eso aprendemos Tenemos al tiempo de formar dama blanca, nos asustamos Actúo como tú, espérate el momento de coger el boli Y gritar el esperbo, el que puede llamarle arte Pero soy yo nomás que lo hace Cuanto más humildad tenga más sabios serás A poco no dejes que te engañen Escúchalo, entiéndelo Compréndelo y más tarde, compóralo Consejo, escucha al que te da lecciones Empiezo borrando vuestras canciones Te lo dice un tío que lleva cinco años Holtándole caña al micro Poco tiempo, no sé, tal vez, no importa Tres que hacer con dichos tic-tacs Represento la rima del dos mil y algo Y sabes que no lo quiero dejar Tres que hacer con dichos tic-tacs Gracias por ver el video Gracias.